Hola que tal amigos de SoyChile.cl y SoyValparaíso.cl Bienvenidos a una nueva transmisión a través de Facebook Live Estamos en vivo acá desde el edificio del Mercurio de Valparaíso y nos acompaña Lorena Igaceta, que es la actriz que personifica a Yolanda Carmin quien se va a estar presentando mañana mismo en el Duop UC de Valparaíso nos acompaña, así que muchas gracias por venir Muchas gracias por la invitación, no tengo ni idea dónde, tengo que mirar Allá Perfecto, bueno Yolanda, contémosle un poquito a la gente ¿Yolanda o Lorena? Ambas, ambas Ambas, eres ambas Bien, contémosle un poquito a la gente cómo nace este personaje y quién es Yolanda Carmin Yolanda Carmin nace en el año 2012, un 20 de abril, hace poco cumplimos 6 años y nace por una necesidad un poco no tan consciente de cuestionarme el romance ¿Qué pasa con el romance? ¿Qué pasa con las canciones románticas? ¿Qué pasa con lo que nos han contado sobre el amor de pareja? ¿Qué pasa con todo ese inconsciente colectivo? Esos mensajes que están constantemente como traspasándose de generación en generación ¿Qué pasa con todo eso? Entonces, la Yolanda parte en este proceso, parte este espectáculo como un proceso de análisis de estas letras y luego ya comienza, junto con el crecimiento del espectáculo a lo largo de los años empieza a ser mucho más fuerte la crítica hacia las letras románticas y hoy en día, 2018, abril 2018 Yolanda Carmin es un espectáculo donde se va a hacer una crítica ácida sobre el amor romántico y sobre las letras románticas y el lugar donde nos posiciona como mujeres, el amor romántico La una en punto Lorena, cuéntame un poquito ¿Por qué diriges este nombre, Yolanda Carmin? ¿Qué evoca? Yolanda Carmin ha sido un... Yolanda, en particular, ha sido un hombre que me ha acompañado desde mi primer año de escuela de teatro Todos mis compañeros que estudiaron, con los que estudiamos juntos se acuerdan que siempre fui la Yolanda Y a la hora de buscar un personaje que me pudiese acompañar en una búsqueda espiritual claramente fue Yolanda el nombre, sin duda Y Carmin, porque me parece el mejor color del mundo Oye, y bueno, Yolanda tiene una monesta bien especial que es mezclar la música con el humor ¿Cómo llegaste a eso, a esa fórmula? Esa fórmula viene desde... por cómo yo me crié Yo me crié con música y humor siempre Siempre en mi familia las cosas se hicieron de esa manera Siempre mi mamá expresó sus sentires con mucha trágica media, con mucho humor negro que yo no lo tengo, madre, lo sabes pero ella tiene un buen negro y a través de la música Siempre fueron los temas musicales los que mi mamá eligió para expresar las cosas que le pasaban Esto es lo que a mí me llama mucho la atención ¿Qué tipo de música es la que interpreta Yolanda? La música con la que crecimos la música que se escuchaba en la radio, en la micro en el metro, no, porque yo soy porteña acá nunca hemos tenido metro, o sea, cuando éramos chicos la música absolutamente popular y de la radio música chilena, música de México música de boleros antiguos de Perú o sea, toda la música que habla del amor romántico Perfecto Bueno, recordarle a toda la gente que nos está viendo a través del Facebook Live de SoyChile.cl de SoyValparaíso.cl también y por supuesto toda la red de medios de SoyChile.cl Estamos con Lorena Ibaseta quien es actriz encarna a Yolanda Carmin Mañana tiene una presentación muy importante acá en el Dubocuse en el Centro de Extensión en Valparaíso y ya que estamos hablando un poquito de música a pesar de que estamos completamente en vivo Estamos como en la Casa Blanca, se dan cuenta Algo así, algo así Es como todo antiguo, hay gente antigua en las paredes Entonces, como estamos aquí en vivo yo te quería pedir un favor si podemos delictar a toda la gente que nos está viendo con un poquito de tu música, aunque sea a capela No hay problema, a capela como sea lo importante es la letra que por favor pongamos ojo en las letras de amor o de letra romántica Por ejemplo, la letra de Amanda Miguel es terrible La vida artística de Amanda Miguel en sus letras es dramático ¿Viene alguien? Por ejemplo, esta canción de Amanda Miguel que se llama Así no te amará jamás Dice Yo sé que el tiempo al lado mío es un capítulo en tu vida sin final feliz Yo sé que esa mujer a que le das lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Mira el culo Mira el culo, mira ya en el suelo Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez deba dejar con toda dignidad Que vivan su romance en paz No sé cuál de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que no podrá quererte como yo Y así no te amará jamás Excelente Oye, qué sufrida Qué letra más terrible si en el fondo Si una persona ya no te ama o no quiere estar contigo O tú ya no quieres estar con una persona Todo bien Todo bien La vida sigue Hay un montón de hobbies en la vida Hay un montón de gente en el mundo Hay muchas cosas por aprender También podríamos enamorarnos de aprender Muchas cosas, lo que sea Un instrumento, un idioma Una técnica De artesanía No sé O ponernos objetivos Conocer Chile O conocer mi ciudad No sé, a lo mejor es como ñoño lo que estoy diciendo Pero a mí esas cosas me motivan muchísimo Y creo que estar en pareja es un ítem de la vida Pero no lo es todo Y las canciones románticas han puesto en esa situación Tanto a hombres como a mujeres Es todo lo que puede importar en la vida Y si no tienes eso Preocúpate, deprímete Y hasta suicídate Este llamado de atención está en tu rutina Absolutamente Perfecto Es el mensaje que tenemos en la iglesia de los últimos días de Yolanda Oye Yolanda Para que sepas que estamos completamente vio Hay gente que ya está comentando a través de Facebook Bill Maneira Genial su voz Elvis Patricio Jaque Dice que voz más linda Elvis Elvis, Elvis Así que ya te están dejando su salud Excelente Cariño de la gente me encanta ¿Cómo es esta relación con los fans? Maravillosa y súper cercana Ellos saben que siempre estoy ahí para responderles sus preguntas Si me escriben al mail les contesto yo misma Si me escriben al Facebook también Hay veces que tengo pequeñas ayudas Pero solo cuando estoy con mucho trabajo Pero en general soy yo la que contesto directamente La que pone los comentarios A los comentarios de ellos Las que reaccionan los comentarios de sus redes sociales Soy yo misma Y me lleno de alegría que siempre estén atentos Que estén con ganas de que conversemos sobre estos temas Porque son cruciales Ahora que sacaron filosofía en el colegio Hay que meter la filosofía en el colegio En el espectáculo En otras instancias, claro Cristian Pérez te manda saludos Gracias Dice que cantas muy bien Y te encuentras muy bueno Muchas gracias Orieta Alejandra Yancar Muñoz Dice Genial ella No Qué lindo Bueno, tú tienes un circuito de Nocturno acá en Valparaíso Sí ¿Dónde te has presentado? ¿A qué lugares habituas? Por seis años Yo soy bien celosilla No me presento en todos lados No me gusta ir como de lugar en lugar Experimentando ocho mil cosas Solo voy a los lugares donde tengo mis familias Familias porteñas de Café con Gracia Una familia absolutamente en el Cerro Concepción Vamos mandando saludos Vamos Vamos mencionarlos Maravilloso Café con Gracia Partí cuando el café tenía tres meses Hoy el café, al igual que yo Cumplí seis años en el Cerro Concepción Café La Peregrina Aquí estamos los viernes Maravillosa La Carlita del Café La Peregrina Todas las alianzas de locales y artistas Nacen de una amistad Entonces para mí eso es muy importante Que esa cercanía exista Porque también siento que la gente Siente también esa cercanía cuando va al espectáculo Que no es que yo me conseguí un local Y estoy haciendo el chau ahí Y va a tener un local Sino que son familias En Santiago, La Gárbola Mis queridos chicos de La Gárbola Del barrio Yungay Familia Absolutamente Duoc Familia también Estudié ahí Así que Cómo no hacerlo Y Se me puede estar yendo La joya La sanguchería En el pasaje Iquillota Donde estamos una vez al mes felices Nos regalonean Nos regalonean Estuvimos en La Joya Sí Para nosotros es muy importante el cariño Que la gente nos quiera es maravilloso Yolanda, ¿en tus espectáculos improvisas? Muchísimo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese trabajo? Cuando me preguntan Pero tú me han invitado Yo le pido disculpas a las compañeras que hacen stand-up Que me invitan a sus juntas para probar material Y probar guiones Yo por un déficit no puedo participar Porque en el fondo Lo que yo hago Mi guión Son las canciones Y los textos que me otorguen las canciones Son los que yo Los que junto al público vamos analizando Vamos desmembrando Vamos desvintiendo Estigmas sobre Cómo somos las mujeres cuando nos enamoramos Se me fue la onda ¿Qué estaba hablando? ¿Quién soy? Sobre improvisar Ah, sobre improvisar Entonces no manejo un guión Sí hay cosas que la gente ya ama Entonces sí se han transformado Como que la gente ha transformado cosas en guión Como frases Como situaciones que me han pedido ser repetidas Como que canta en francés Siempre me dicen Canta en francés Yolanda Y eso nació una improvisación Y luego quedó fijo Porque a la gente le ha gustado Entonces es la gente la que va decidiendo un poco el guión ¿Y podríamos escucharte un poquito cantar en francés? Es que no canta Si eso es lo más divertido Se ríen porque yo no hablo francés Entonces Edith Piaf por ejemplo Era puro clásico Entonces jugamos a eso Jugamos a dar vuelta a las letras Por ejemplo una canción de Rocío Durcal Que dice Ya te olvidé Le cambiamos la letra A ya te bloqueé ¿Cómo sería? ¿Cómo sería eso? Ya te bloqueé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Esas letras son interesantes Y sabéis de que me he dado cuenta Sabéis de que me he dado cuenta Que antiguamente las letras eran mucho más reales Porque las mujeres cuando nos enamoramos Nos enamoramos con todas las emociones No solo con las mariposas volando por el cielo Sino que también a veces sentimos En una ruptura podemos sentir rabia En una ruptura podemos sentir muchas cosas No solo pena, llanto, luz oscura, depresión Y también hay veces que podemos Tras una ruptura sentirnos estupendamente bien Y eso no tiene que ser motivo para culpa ni para nada O sea, hay millones de maneras de vivir Esta experiencia física en el planeta Y no todas son desde lo que nos han dicho Que es amar o el romance Oye, a propósito de esta invitación de Edith Piaf O bueno, tu interpretación más bien Sí, porque es una invitación Supongo que te ha ayudado en tus giras por Europa Porque has estado nunca He tenido una gira por Europa No, dos, dos Una fui invitada con mi personaje La Yolanda Carmin Al festival de Teatro Container Fuimos a Marsella Con el reloj parlante En el... ¿Cómo se dice? Disset Agondissement Que era el barrio 17 Que es un barrio que no existe Que era un barrio de gente sin lugar Y ahí estuvimos desde las 10 de la mañana Hasta la medianoche Cinco días en el puerto de Marsella Y luego esta gira que hago en el invierno europeo En el verano chileno A España, Alemania y Francia Que fue una gira en solitario Me refiero no con una compañía Sino que con el personaje Toqué con músicos de Francia Y en España y Alemania Con Gonzalo Enríquez Músico de Santiago Maravilloso Que andaba de viaje Por amor No voy a notar sus intimidades Pero sí coincidimos Y me pudo acompañar Así que... Y están todas las ganas de volver Se supone que yo regresaba ahora en julio Pero con el tema del... Que se lanzó el... El tema de la guerra Que es muy doloroso para mí Que el gobierno No los franceses Porque los franceses... Francia es un país maravilloso La gente es maravillosa A mí me recibieron con mucho cariño Ganas de volver totales Absolutas y totales Pero hoy en día El gobierno de Francia Macron Se encuentra apoyando A los bombardeos en Siria Entonces En contraparte a ese apoyo Que el gobierno francés Le daba al bombardeo en Siria Yo comencé hoy Un trabajo de la mano De ACNUR Que es... El área de refugiados De la ONU En Villa Alemana Con los refugiados sirios Específicamente con las mujeres sirias Y sus niños Vamos a comenzar con talleres de tejido Para que puedan empezar A tener un emprendimiento Y además a sacar sus historias Hay mujeres que vienen con duelos Pérdidas de hijos En bombardeos Entonces para mí Como mujer Mi labor como mujer Mi misión como ser humano Es quedarme aquí Y apoyar Desde este lado Del océano Y cuando ya O cambie el gobierno O las cosas se calmen Poder viajar nuevamente a Francia Y a Europa Que lo quiero muchísimo Y como artista también Estás haciendo valer Tu rol social El rol social Para mí es Es algo que va de la mano De cualquier persona Yo creo que El rol social Se llama rol social Pero es absoluta y total Empatía Con lo que pueda estar sucediendo Yo soy madre de dos hijas Y me imagino Y me imagino Lo doloroso que debe ser Perder hijos Y sobre todo En una guerra Injusta Totalmente injusta Y si podemos ser Si Chile puede ser un lugar Para acogerlos A todas las personas Que estén pasando Por situaciones extremas Por gobiernos duros Bienvenidos Y tenemos ganas De comenzar también A trabajar Con otros grupos de mujeres Estamos ahora Con las chicas refugiadas De Siria Con sus hijos Son familias Vienen con hombres también Son familias completas Que están necesitando También trabajo Así que A través de mis redes sociales Vamos a comenzar A hacer los llamados Para ir en ayuda de ellos Perfecto Ya vamos a comentar Tus redes sociales Y todo Antes de eso Te quería pedir Bueno, un tema más alegre Sí, ok ¿Qué broma recurrente Te piden de repente En tus presentaciones? Mira El título De la presentación De mañana sábado El título Nació de una frase Que quedó Para el bronce Como dice mi papá Que es Que no dejís Que nadie te dañe La psicología Porque hay gente Que te quiere dañar La psicología Que te dice No, oye Lo que pasa Es que tú en verdad Lo que... No Y uno también A veces lo hace Uno también Se pone en plan Daño de psicología Porque nos han enseñado Culturalmente Que el amor Debe manipular Que nadie te puede Dejar de querer Y somos dejablemente Querer Somos dejables Y somos capaces De dejar también Y somos luz Y somos sombra Y... Pero entonces Como estar consciente También De no Auto dañarse La psicología No dañársela a otros No dejarte Alguien De la dañe Etcétera Etcétera En el fondo Vivir tranquilos Y yo le digo a la gente En el espectáculo No queramos ser felices Queramos estar tranquilos Que es lo más cercano A la felicidad Estar tranquilos En calma Como ese tipo de cosas Se han ido fijando En las personas Y el espectáculo Del sábado Se llama Que no te dañen La psicología Ya vamos con eso También Agradecemos A Yolanda Carmina Lorena Y Baceta Que está acá Con nosotros En soychile.cl Desde Facebook La gente Sigue pidiendo canciones Canciones Una canción A ver Tú me decías Una alegre ¿Qué canción alegre? Pues no Lo que tengo Una canción alegre De la Celia Cruz Que a mí me encanta Que yo creo Que hay mucha sabiduría En esta letra Porque de verdad De verdad De verdad También lo dijo La Violeta Parra En su canción La jardinera Las hierbas medicinales Son maravillosas O sea Todas Absolutamente todas Desde la lavanda A la cannabis Todas Todas las hierbas medicinales Imagínate como Está ayudando la cannabis A los chicos A los pequeños Que tienen parálisis Maravillosas Las hierbas son maravillosas Y esta canción De la Celia Cruz Se llama El hierberito moderno A ver Vamos Se oye el rumor De un pregonar Que dice así El hierberito llegó Llegó Traigo hierba santa Para la garganta Para la garganta Traigo que esimón Para la hinchazón Traigo abre camino Pa' tu destino La orquesta guambalí La orquesta guambalí Han sido maravillosos Conmigo Fueron muy amables Tocamos en el festival De las artes Con muchísimo público Y ahora estamos En absolutas y totales Conversaciones Con la orquesta guambalí Así que se vienen sorpresas Genial No puedo contar nada Solo digo que se vienen sorpresas Mañana Mañana Lorena Vas a estar En el centro de extensión Del Duocuse A las 19 horas Contemos un poquito Que va a pasar mañana Centro de extensión Duocuse En la calle Blanco Si Con Errazuris En la ex ratonera Cierto Sé que no le gusta Que se diga eso Pero Es la ex ratonera Hay que honrar La historia De los edificios De las personas De todo el mundo A las 19 horas Voy a estar acompañada Por una pequeña banda Pero maravillosa Están acostumbrados A verme trabajar Con guitarrista Últimamente con una pianista Pero mañana vamos Con un trío Con un trío De músicos maravillosos Que me van a acompañar mañana Tenemos varias sorpresas Se viene Estreno de look No se lo pueden perder Es un estreno de look 100% diferente Ahí ya van a ver ¿Qué más Se viene? Bueno Las entradas son gratuitas Todos los detalles Están en SoyValparaíso.cl Lo pueden revisar después Está también acá En el Facebook Lo vamos a dejar En el link Y la página Donde se van directo Es www.duos.cl Slash Con la peseta Slash Http No www.duos.cl Slash Edificio Caucino Slash Cartelera Y ahí está Genial Con Http Repasemos tus cuentas Donde la gente Te puede encontrar Facebook, Instagram Cuentavista Mis cuentas La cuenta de Facebook Yolanda Carmin El fanpage ¿Cierto? A ver El fanpage Es Yolanda Carmin Oficial El perfil de Facebook Que es donde me pueden agregar Como amiga Y yo aceptarlos como amigos Yolanda Carmin El Instagram Yolanda 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 Carmin Que ahí hay muchas publicaciones Que a veces no se comparten En Facebook Es como Lenguaje Instagram Que está muy entretenido Twitter Yolanda Carmin Y tenemos nuestro maravilloso Y hace muy poco estrenado Sitio web www.yolandacarmin.cl Que está precioso Y ahí encuentran videos Cartelera Detalles de la gira Que se viene para adelante Un canal en Youtube también Ah, un canal en Youtube Sí Yolanda Carmin Que siempre es todo igual Ustedes ponen Yolanda Carmin Y le van a arrojar En Google Que es maravilloso Todas las opciones De contacto Listo Ya lo saben entonces Les falta una cosa Démosle Recuerden Que hace 3 años Estamos haciendo Yolanda en tu casa Que es una experiencia Maravillosa De vivir Que es espectáculo A domicilio Nosotros vamos A la casa de las personas Instalamos sonido Hacemos el choway Con las familias Con los abuelitos Con los niños Las mascotas también incluidas Y eso ha resultado Maravilloso Siempre se me olvida Decirlo Y la gente me lo pregunta Y digo Pero si siempre vamos Vamos todo el año Matrimonio Bautismo Vamos a todo A todo Igual no me llaman mucho De matrimonio Como hablo de que el romance No Pero siempre hay alguna Valiente que me llaman Para su matrimonio Claro Bueno agradecemos Te agradecemos Muchísimas gracias Mucha suerte Éxito para mañana Y también le agradecemos A toda la gente Que estuvo sintonizada Con nosotros A través del facebook live De soychile.cl Pueden revisar la nota En soyvalparaíso.cl Ahí están todas las coordenadas La entrada es gratuita Con invitación previa Así que No se lo pueden perder Nuevamente Gracias Yolanda Gracias a ti No se si te puede despedir Con una cancioncita nuevamente Mira Voy a despedir Con un cierre de canción Que me encanta Noche Playa Brisa Pena En el mar Ahí Yolanda Camila La incomparada Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos en la próxima Atentos a las notificaciones Ahí en el facebook Que en cualquier momento Irrumpimos nuevamente En sus redes sociales Hasta la próxima Chao